Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. El café junto a la carretera con la única gasolinera a unos 20 metros se veía solitario y abandonado en el desierto. Reduje la velocidad para llenar mi depósito de agua y gasolina. La gran puerta de cristal produjo un desagradable crujido al abrirse. Al entrar, miré a mi alrededor y sólo vi a dos personas sentadas en la mesa lejana cerca de la ventana y otros dos hombres sentados en la barra a un par de metros de distancia. La camarera del vestido azul captó de inmediato mi atención. Me acerqué y pedí un par de botellas de agua. —Sólo puedes llevar tu pedido contigo si pides un pastel —dijo secamente. Me pareció un poco extraño, pero para conseguir lo que quería, acepté cumplir con su condición. Pronto, la tía Oscar me sirvió un trozo de pastel de cereza en un platillo y me sirvió café. Pero no pedí café. Objeté. —El café es gratis si pides pastel. Nuevamente me sorprendió la tradición local, pero no pude rechazar el café gratuito. Di un sorbo de la estimulante bebida y la encontré bastante sabrosa y combinaba bien con el sabor del pastel. Todavía tengo que llenar el tanque del coche. Continué. La columna de gasolina no funciona desde hace mucho tiempo. Pero si es muy urgente, puedo venderte un bidón. Me dijo que el precio era casi el doble de caro, pero no tenía ganas de empujar el coche bajo el calor si de repente me quedaba sin gasolina antes de llegar a la próxima gasolinera, que, según el mapa, no estaba cerca. Después de un rato, mientras terminaba mi pastel, esta cafetería me pareció incluso un poco acogedora, ya fuera por la falta de multitudes o porque ya estaba cansado de estar en la carretera. Después de tomar un refrigerio y comprar un bidón, agradecí a la camarera por su servicio, le dejé una pequeña propina y regresé al coche. Me esperaba un largo viaje de regreso a casa. Estaba viajando al funeral de mi padre en otra ciudad, casi al otro lado del estado. Mi esposa no viajaba conmigo, recientemente habíamos tenido un hijo y ella se quedó en casa con él para evitar tener que llevarlo y atormentarlo en el agotador viaje. Con unas cuantas horas más de viaje por delante, encendí la radio e intenté sintonizar una estación normal con una mano para que una agradable melodía hiciera mi viaje más agradable. No llegué a casa hasta la tarde. Al darme cuenta de que el bebé podría estar dormido, entré tratando de no hacer demasiado ruido. Sara estaba en la cocina. Estaba preparando puré de papas para el bebé. Oh, hola. Pensé que estarías acostado con el bebé. Estaba dormido, así que pensé que le haría uno fresco. Puso la olla en una rejilla para que se enfriara. ¿Cómo estuvo tu viaje? Estuvo bien. Tenía muchas cosas que hacer mientras se llevaba a cabo el funeral. Mi mamá estaba muy triste. Lo siento por tu padre. Siento mucho eso. ¿De verdad? A ti no te caía bien. ¿Y qué? Eso no me impide mostrar un poco de simpatía. ¿Estás tratando de darme una lección en la noche? No. Solo estoy constatando un hecho. No fue solo por el bebé que no viniste conmigo. Ni siquiera querías verlo muerto. ¿Y qué? Desde el principio él estuvo en contra de nuestro matrimonio y trató de volverte en mi contra siempre que pudo. ¿Y cuándo nació Edwin, qué hizo? Nada. Ni siquiera llamó. Sara, estás exagerando. No tienes por qué ser tan crítica, acaba de fallecer. Pero tú lo pediste. No fue mi intención. Solo intentaba darte mis condolencias porque sé que lo querías. Sí. Es mi papá. Mira, mejor dejemos esto. No quiero pelear. Estoy cansado del camino. Entiendo. ¿Quieres comer algo? Apuesto a que no has comido nada en todo el día. Aciertas. ¿Qué tenemos? Sara sacó un note de comida de la nevera y puso un plato en el microondas para calentarlo. Alejé un poco la radio del niñero que estaba en medio de la mesa y me preparé para llenar mi estómago con una comida casera. Tenía razón. En los cinco años y medio que llevábamos casados, no había forma de que mi padre la reconociera como parte de la familia porque no tenía educación ni familia. Había sido huérfana desde los 16 años. Sara y yo nos conocimos en un bar cuando fui allí después del trabajo con un compañero y ella y sus amigos estaban celebrando algo. Salimos durante un año y medio y no tenía prisa por presentarla a mis padres, cada vez había alguna razón para no hacerlo. Y cuando llegó el momento de casarnos, la llevé a la casa de mis padres para presentarla como mi futura esposa. Su madre la aceptó con normalidad, contenta de que su hijo hubiera encontrado a su alma gemela, pero su padre fue un poco crítico. Sara lo tomó a su manera. Al principio trató de contenerse y no mostrar su desagrado, pero un par de años después de casarnos, me dijo por primera vez todo lo que pensaba sobre la actitud de mi padre hacia ella y nuestro matrimonio. En ese momento pensé que se tomaba las cosas demasiado personalmente y no le di mucha importancia. Las mayores tensiones comenzaron cuando quedó embarazada y compartí mi alegría con mis padres. Mi padre me dijo que se había quedado embarazada a propósito para quedarse conmigo y, en caso de divorcio, conseguir más dinero. Mantuvo su campaña, que eventualmente heredaría. Y aunque no tenía un deseo particular de continuar con su negocio, me di cuenta de que algún día tendría que enfrentarlo. Recuerdo que tuve una gran pelea con él ese día y no hablé con él durante mucho tiempo. Fue sólo cuando se acercaba el aniversario de mi madre que mi esposa y yo fuimos a visitarlos y volví a establecer contacto con él, pero nunca se reconcilió con Sara. Y pronto obtuve un ascenso y tuvimos que mudarnos a otra ciudad. Sara incluso estaba contenta con eso porque ahora vería a mis padres con menos frecuencia. Ahora nuestro hijo tiene un año y tres meses. Sara no trabaja en ninguna parte y cuida al bebé temporalmente. Y yo, habiéndome sobrecargado de trabajo, no vi a mis padres durante unos cuatro meses y estaba a punto de visitarlos, pero sólo pude ir cuando recibí una llamada de mi madre sobre la muerte de mi padre. ¿Necesitas más lechuga? Sara me preguntó cuando me vio terminando. No, no necesito más. Tuve una buena comida. Gracias. De acuerdo. Vete a descansar. ¿Por qué no checas a Edwin? De repente está despierto. Pero no oigo nada en el radio del niñero. Probablemente está dormido. Sólo échale un vistazo. Podría estar despierto y en silencio, mirando el techo. Asentí en acuerdo y subí las escaleras a la habitación de mi hijo. El pequeño dormía con los ojos bien cerrados. Me quedé mirándolo durante un par de minutos, embriagado por el cariño que sentía por mi hijo, y luego fui a prepararme para acostarme yo mismo. Un par de días después, me encontré con un amigo en la calle. Acababa de regresar de un viaje y decidió compartir sus impresiones conmigo. Re, hace mucho que no te veo. ¿Qué bronceado estás? Lo saludé. Sí. El último viaje fue bajo el sol abrasador. Volé a África por un par de semanas. Resumió. Vamos, vayamos a sentarnos en algún lugar y tomar una cerveza. Te contaré todo al respecto. ¿Qué opinas del continente caliente? Le pregunté cuando ya estábamos sentados en una terraza de una cafetería. Oh, no preguntes. Los mosquitos son simplemente molestos. Pero en general, me impresionó mucho. Durante mucho tiempo quise ir allí, vagar por la selva, ver animales exóticos. El guía incluso nos llevó de safari. ¿Puedes creerlo? Tomé muchas y muchas fotos. Estaba emocionado como un niño. ¿Viste a los nativos? No mucho. Pasamos junto a ellos. Eran pacíficos, nos miraban con cautela. Habló durante unos treinta minutos hasta que se agotó. Confieso que me interesaba escuchar sobre sus aventuras y realmente me alegré por él. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Estaba tan absorto que ni siquiera te pregunté. Cambió de tema. ¿Te ha pasado algo interesante? No. Respondí. Nada interesante. Enterré a mi padre el otro día. Eso es todo lo emocionante que he tenido. Lo siento, no lo sabía. Lo siento. Puso cara seria. Está bien. Todo es pasado. No pensé que nos dejaría tan pronto. Pero, mejor cuéntame, ¿has estado en el desierto? ¿Sigues hablando de la jungla? Ah, lamentablemente, no fui allí. Pero la próxima vez iré. Warra comenzó su canción de aventuras de nuevo. Estuvimos sentados otra hora y miré mi reloj y recordé que le había prometido a Sarah que llegaría temprano a casa hoy. Ella tenía que ir a la peluquería y no tenía con quien dejar al bebé. Le conté a Ra acerca de mis planes inmediatos, esperando que se fuera también, pero dijo que tenía más historias que contar y que me extrañaba tanto como a Sarah y al pequeño Edwin, y casi tuvo el atrevimiento de preguntar si podía pasar. No vi muchas razones para negarme, especialmente porque a Edwin le caía bien por alguna razón. Tal vez fuera porque le hablaba mucho o tal vez el timbre de su voz era tranquilizador y cautivador. Pronto llegamos a casa. Ra vino conmigo en el coche y casi todo el camino siguió recordando sus aventuras y planes para futuros viajes. Dean, te dije que llegaras temprano aquí. Sarah estaba nerviosa, mirando su reloj y llevando al bebé en brazos. ¡Eh, Ra! ¿Ya volviste? Dijo un saludo seco a Ra, que entró después de mí. ¡Aquí estoy! ¿De qué te preocupas? Estoy aquí como prometí. Respondí. ¡Aquí! Me entregó a su hijo. Tengo que correr. Estoy tan desaliñada que ni siquiera tengo tiempo para mí. Corrió a la otra habitación para terminar de empacar. Sarah no ha cambiado. Sigue igual de tensa. Renotó. Oh, no le hagas caso. Hizo una cita para cortarse el pelo hace una semana. Tengo que hacer recados y asistir a un funeral, así que está preocupada. Expliqué. Mira, él me reconoció. Con un gesto de cabeza, Ra señaló a Edwin. Ven aquí con el tío Ra. Te contaré una historia sobre un maravilloso país en el reino de los tres reinos. Puse al bebé en sus brazos y lo dejé jugar con él. Edwin incluso estiró sus manitas hacia él un poco. Ra le dio algunas palmaditas y luego, con voz caprichosa, comenzó a contarle un cuento en el que entrelazaba sus aventuras. Pero apenas había terminado dos frases cuando Sarah entró de nuevo en la sala. Ten cuidado con él. Acaba de comer. Dijo bruscamente y salió corriendo. Hablaremos esta noche. Me dijo, mirándome con reproche. Pero no entendía que se refería, tal vez al hecho de que llegué un par de minutos tarde o que otra cosa la había puesto tan tensa. No le di muchas vueltas, porque a veces tenía cambios de humor, especialmente después del parto. Pensando que estaba tramando algo de nuevo, como redecorar la habitación del bebé o cambiar otro armario, me ocupé de cuidar a mi hijo con mi amigo. No tuvimos una noche aburrida, en gran parte gracias a Ra, por supuesto. Inventó todo tipo de cosas divertidas para el bebé y jugó amablemente hasta que se cansó y lo llevé a su cuna y lo acosté. En ese momento, Sarah acababa de regresar. Oh, ¿por qué tardaste tanto? ¿Había realmente una cola? Le pregunté. No. Me encontré con una amiga y fuimos a una cafetería. ¿Por qué? ¿Sólo tú puedes ir a bares con tus amigos? ¿Por qué no puedo salir? ¿Sabes que Ray y yo no nos veíamos desde hacía mucho tiempo? Sí, y yo fui la que lo invitó. Intervino Ray. Sarah, no seas tan mala. Tu pelo se ve genial. El peluquero trabajó en él por algo. Trató de halagarla para no entrar en una discusión verbal. Es solo un corte de pelo. No es nada especial. Dean, uh, espera un minuto. Me arrastró a la cocina y continuó hablando en voz baja. ¿Por qué lo trajiste? Dijiste que volvió de África. ¿Y si trajo alguna enfermedad consigo? Vamos, ¿qué enfermedad? ¿De qué estás hablando? Puede que ni siquiera sepa que está enfermo. Y lo dejaste cerca del bebé. Pero no te importó cuando te fuiste, ¿verdad? Acabo de pensarlo ahora y recordar con qué parásitos está infestada esa África suya. Sarah, cálmate. Está bien. Solo estás nerviosa. La tranquilicé, aunque pensé que podría haber algo de verdad en lo que decía. Pero también conocía bien a Ray y sabía lo consciente de su salud que era. Nunca se habría acercado al bebé si estuviera enfermo. Oh, In. Aún así, deberías haber consultado conmigo antes de dejarlo entrar por la puerta. Vamos, ya estoy harto. Dijo que está bien. Anda, ¿por qué no vienes a sentarte con nosotros un rato más? Verás por ti misma que no está enfermo. Sarah me miró con enojo pero se unió a nosotros y estuvimos charlando otras dos horas, pidiendo pizza y cerveza para la noche. Mientras repedía un taxi y se iba de nuestra casa, Sarah me volvió a reprender por no haber hecho lo correcto. Me di cuenta de que solo estaba preocupada por su hijo, así que no discutí con ella, sobre todo porque Edwin ya estaba dormido. Oh, Dean, eres como un niño pequeño. Te has estado divirtiendo con tu amigo como si fuera un pedazo de papel. Voy a comprobar a Edwin de nuevo. ¿Estás seguro de que comió antes de acostarse? Sí, sí, lo hizo. Ve. La envié, solo para detener su regaño. Después de asegurarme de que Edwin seguía dormido, Sarah estuvo un rato revoloteando en la cocina. Yo me quedé despierto para ver la televisión antes de acostarme y no quería molestarla mientras limpiaba. Solo la miraba de vez en cuando, vislumbrándola a través de la puerta, yendo de un rincón a otro, haciendo ruido con los platos que se habían acumulado durante el día. Por la mañana apenas recordaba su desagrado del día anterior y se comportaba con normalidad. Yo solo me sentía privado de sueño, ya que tuve que levantarme dos veces durante la noche porque el bebé se despertó llorando. Esa noche, Sarah durmió profundamente, siempre duerme profundamente después de beber una cerveza, y esta vez tuve que dormir a mi hijo solo. Oye, escucha. Se ve un poco raro. Dijo cuando estábamos en la cocina, yo estaba tomando café, ella nos estaba preparando el desayuno, y el bebé estaba sentado en una alta corralito a la altura de la mesa. Lo miré detenidamente, pero no vi nada inusual, solo estaba mirando a su alrededor con sorpresa, probablemente buscando a la niñera de ayer. Está bien. Siempre es así. Estás imaginando cosas. No, no es eso. Sus ojos están más redondos de lo normal. Sarah se acercó más a él y volvió a mirar en sus ojos. Lo sabía. Sabía que tu amigo tenía alguna enfermedad. No debería haberlo dejado en la puerta. Ahora tenemos que llevar a Edwin al hospital. Vamos, Sarah. Solo está un poco mal después de la noche pasada. Tú también te ves un poco desaliñada. Sí. Pero yo soy una adulta. Y él no bebió cerveza. Maldita sí, Sarah. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Si eso te hace sentir mejor, lo llevaremos a la clínica con él, pero no empieces a hablar tonterías. Terminé mi café, acaricié el suave cabello de mi hijo y lo besé en la parte superior de la cabeza. Luego fui a prepararme para el trabajo. Todavía tenía algunas reuniones importantes que llevar a cabo y confiaba en la prudencia de mi esposa en que no causara más problemas sin razón. Y no me llamó en todo el día, sabiendo que estaría muy ocupado. Cuando llegué a casa por la noche, Sarah estaba sentada en el sofá con mi hijo, leyéndole un cuento. Estaba tan tranquila, su voz sonaba agradable y con una hermosa entonación. Y el bebé estaba sentado en su regazo escuchando con atención, enrollando sus diminutos dedos alrededor de la mano de su madre. Incluso me detuve en la puerta para observar una imagen tan rara y hermosa. Sarah notó mi presencia y, mientras continuaba terminando su frase, me miró. Le saludé con los dedos en silencio y ella sonrió de vuelta. Edwin comenzó a cerrar lentamente los ojos, adormeciéndose con la suave voz de su madre. Sarah desvió su mirada hacia Eli, al notar que se estaba quedando dormido, lo tomó suavemente en brazos y lo llevó a su cuna. Fueron como dos ángeles. Dije cuando regresó. Mira, he estado pensando en lo que dijiste esta mañana. Mañana tengo un horario libre y si todavía quieres, podemos llevar a Edwin a que lo vea un médico. Y puedes dejar de preocuparte. Sarah se sentó en el sofá. Sabes, ya hice todo eso hoy. ¿Qué? No entiendo. Lo llevé al hospital mientras estabas en el trabajo. Tenías razón. Está perfectamente sano. Pero, ¿y tú? Espera, decidiste llevarlo sin decírmelo. ¿Por qué habría de hacerlo? Yo lo hice. Porque estaba preocupada por él. Y luego te dije esta mañana que tenía que hacerse. Y de todos modos, ¿no te parece bien que traigas a cualquiera a casa sin consultarme? ¿Y si decido llevar a mi hijo al médico, es un pecado mortal? Sí. No. Sarah. No, no lo es. Solo que. Me malinterpretaste. Quería que estuviéramos juntos. Oh, vamos, al diablo con eso. Siempre te sales con la tuya. Me miró con reproche, con una ceja alzada mientras hablaba. Ahora era yo quien estaba preocupado. Pero las noticias de que mi hijo estaba bien tomaron el control, y me tranquilicé. Sí, a veces Sarah era impulsiva, a veces sencilla, a veces demasiado emocionada o nerviosa, y a veces simplemente una encantó. Y siempre la amé, sin importar su estado de ánimo, porque era su carácter sencillo lo que me hacía amarla. No tenía esa falsa cortesía o amabilidad fingida. Siempre decía lo que sentía que tenía que decir, y eso hacía que su discurso pareciera sincero. Dean. Siéntate. Vas a desgastar la alfombra. Sabes que tengo razón. Me senté a su lado. ¿Viste esa linda sonrisa que tenía antes de quedarse dormido? Sí, Sarah. Es hermoso. Ustedes dos son mis dos pequeños ángeles. Durante el próximo mes, vivimos como una familia perfecta. Al principio, Revenía ocasionalmente, y luego se iba de nuevo para otro viaje, y a veces recordábamos sus historias, e incluso inventamos cuentos para Edwin. Un día, cuando regresé del trabajo, me esperaba una sorpresa inesperada en casa. Cuando entré, escuché una tranquila conversación entre mujeres y las voces me resultaron familiares. Ni siquiera supe qué pensar cuando entré en la cocina y vi a Sarah hablando con mi mamá. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Me sorprendí gratamente. ¿Qué, acaso no puedo venir a visitar a mi hijo? Preguntó mamá con calma. ¿Qué eres? Claro que sí, puedes. Por supuesto que puedes. Es solo que no llamaste y dijiste. Te habría recibido. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Estás bien? ¿No estás enferma? Demasiadas preguntas tontas. ¿No puedes simplemente abrazar a tu madre? Preguntó con un toque de severidad. Sí, mamá. Lo siento. Me acerqué a ella y le di un abrazo y un beso en la mejilla. Así está mejor. Sonrió y miré a mi esposa. Dean, lo siento. Ella me pidió que no te lo dijera. Quería que fuera una sorpresa. Y funcionó. Es bueno verte, mamá. Nos sentamos de nuevo en la mesa y Sarah nos sirvió té y pasteles. Entonces, ¿qué te trae por estos lares? No me digas de nuevo que solo fue para verme. Te conozco, mamá. No podía dejar de intentar averiguar por qué de repente estaba allí. Hijo, cálmate. Estás haciendo muchas preguntas. Estoy sola ahora, en casa me siento sola. Quería ver a mi nieto. Espero que no te moleste. Oh, mamá. ¿Cómo pudiste pensar eso? Estoy realmente feliz de que estés aquí. Especialmente con el fin de semana que se avecina, podré prestarte más atención. Solo me preocupaba cómo llegaste hasta aquí. Es un viaje largo. Tomé el autobús. Estoy bien. No te preocupes. Sarah ya me preparó mi habitación. Oh, eso es genial. Sarah, eres una buena chica. ¿Ves, mamá? Siempre dije que era muy atenta y amable. Sarah bajó la vista avergonzada. Y mamá pasó a otro tema de conversación, preguntando cómo me estaba yendo en el trabajo y que la firma de mi padre iba a pasar a mis manos. Mi padre había dejado todo a mi madre debido a su resentimiento por mi matrimonio, pero ella ya no era joven y con el paso de los años había estudiado todos los casos, pero ya no era capaz de manejarlos. Y quería pasármelo todo a mí. Noté cómo se iluminaron los ojos de Sarah porque una gran firma significaba mucho dinero. Y siempre había soñado con viajar durante un par de semanas. No tuvimos un viaje de bodas, solo pasamos un fin de semana en Las Vegas, tanto como mis finanzas lo permitieron. Pospusimos un viaje adecuado, pero luego el trabajo, luego el embarazo, cada vez, por algo, tuvimos que posponer una y otra vez. Mientras mi mamá me daba esta información, se escuchó el llanto del bebé por el altavoz del monitor de bebé. Todos nos dimos cuenta de que Edwin se había despertado y Sarah había ido a comprobarlo. Mamá, aprovechando un momento en que estábamos solos, tomó mi mano y me dijo en voz baja. Dean. Hijo. Voy a necesitar hablar contigo sobre algo muy importante. Pero Sarah no debe estar presente. ¿De qué estás hablando, mamá? Pregunté intrigado. Ahora no, hijo. Estoy aquí por un par de días. No puedo guardármelo por más tiempo. Y cuando me vaya, también puedes hablar con Sarah al respecto, si lo ves conveniente. Lo haré. Pero puedes al menos darme una pista de lo que quieres decir. Estaba cada vez más interesado. Te lo digo. No ahora. Esperaremos. Hasta que estemos a solas. Mientras hablaba, se oyeron pasos en el pasillo y Sarah entró en la cocina con el bebé en brazos. Su madre le pidió educadamente que lo sostuviera y Edwin se encontró en el regazo de su abuela, tocando y examinando su arrugado rostro y el cabello gris, casi blanco, que le llegaba a los hombros. Durante toda la tarde y en la cena, me comporté con moderación, aunque estaba ansioso por saber el secreto que mi madre estaba a punto de compartir conmigo. No dormí bien por la noche, mi mente estaba llena de pensamientos, pero no podía relacionar ninguno de ellos con mi madre. Y por la mañana, estuve a punto de explotar y preguntarle mientras Sarah salía a poner al bebé en la cuna. Pero al darme cuenta de que no me diría nada hasta que lo considerara oportuno, me recompuse y esperé pacientemente. Después del mediodía, Sarah salió vestida y comenzó a preparar el cochecito. ¿Vas a salir a algún lado? Pregunté. Bueno, en realidad, con Edwin a dar un paseo. ¿Por qué te quedas aquí? Siempre salimos juntos los fines de semana. ¿O se te olvidó? ¿Qué? No, no se me olvidó. Sarah, ¿podría salir sola esta noche? No me siento bien. Oh, Dios mío. No es nada grave, ¿verdad? No quiero que el bebé se enferme. No, solo tengo un pequeño dolor de cabeza. Y prometí que estaría con mi mamá. ¿Te importa? Me miró pensativa. Está bien. Dijo. Entonces iré a un par de tiendas. Asentí en acuerdo, pero ella permanecía de pie, mirándome fijamente. Agrega dinero. Dio mi mirada inquisitiva y extendió la mano. Saqué mi billetera y le di cuatrocientos, pero cuidadosamente sacó otro billete, y solo entonces continuó empacando. Antes de que se fueran, besé a mi hijo para desearles buena suerte, mi madre se sentó en la sala de estar y simplemente los miró sin decir una palabra. Cerré la puerta detrás de ellos y regresé apresuradamente con mi madre, esperando que finalmente me contara el secreto del que había comenzado a hablar ayer. Ya estamos solos. ¿Ahora puedes decirme que te preocupa tanto? Espera un poco. Tráeme un poco de té. Tu té es delicioso. ¿Lo pediste de algún lugar? Parecía que estaba dilatando a propósito. No. Es solo té. Lo compramos en la tienda. Fui a la cocina para poner la tetera, contando los segundos que parecieron una eternidad hasta que hirvió. Luego preparé el té de la manera habitual y pronto llevé la bandeja con las tazas a la sala de estar. Al entrar, noté que mi madre estaba escondiendo algo en su bolsillo. ¿Estás tomando pastillas? ¿Estás enferma? Estaba preocupado. No, son mis pastillas habituales. Solo mi sedante de siempre. Últimamente mis nervios han estado actuando. Ya lo sabes. Sí, mamá. Lo siento. Solo estaba preocupado por ti. No hace mucho que papá dejé de hablar, temiendo que mi madre se asustara. Pero se mantuvo tranquila y colocó una taza junto a ella después de unos sorbos. Hijo, trata de no interrumpirme. Y, por favor, escúchame. Tu padre, antes de morir. Antes de morir, habló conmigo. Lo que estoy a punto de contarte podría cambiar por completo tu mundo, pero creo que necesitas saberlo. ¿Qué, mamá? Pregunté, deseando saberlo pronto, pero ella me miró con una advertencia y volví a quedarme en silencio. Sabes que tu padre no apreciaba a Sarah. Pero eso no era del todo cierto. Antes de morir, se disculpó conmigo y me pidió que lo perdonara por el terrible pecado que había cometido. Cuando escuché eso, no sabía qué esperar a continuación y tenía miedo de lo que ella podría decir, pero seguí escuchando. Y yo simplemente no puedo creerlo. ¿Estás segura de que es cierto? Finalmente pregunté. Tu padre a veces era un bribón, pero nunca me mintió. Y no podía dejar este mundo con pecado en su alma. Maldición. Eso fue todo lo que dije. Estaba en Sok. Había esperado cualquier cosa menos esto. Por un momento, sentí que iba a explotar como un demonio enojado y empezar a destrozarlo todo, y cuando Sarah regresara, obtendría lo que se merecía. Pero la presencia de mi madre me detuvo. Ya estaba pasando por un momento lo suficientemente difícil. Guardó una terrible verdad que luego me reveló y eso requirió mucho valor. Y mi madre lo hizo. Entendí por qué tomó un sedante antes de contármelo. Y en lugar de un estallido de ira, abracé a mi madre, dejándole saber cuánto simpatizaba y entendía. Mi madre se fue al día siguiente. Quería irse de inmediato para no estar bajo el mismo techo que Sarah por el mayor tiempo posible, pero la convencí de quedarse un día más para asegurarme de que su salud estuviera bien, e incluso prometí no tocar a Sarah todavía, y ella aceptó. Y cuando la llevé al autobús y de vuelta a casa, me aseguré de que Edwin se quedara en su cuna y llamé a Sarah para una conversación franca. Al principio lo negó. Pero mi persistencia la hizo abrirse y confesar. Luego, sólo lloró y se disculpó conmigo. Pero estaba tan enojado que no podría perdonarla incluso si quisiera. En lugar de mi perdón, recibió una fuerte bofetada. ¿Cómo pudiste? ¿Y todo este tiempo lo mantuviste en secreto de mí? ¿Pero te das cuenta de que lo habría descubierto en algún momento? ¿Y qué pensará Edwin cuando lo descubra? ¿En qué pensaste? Maldita sea. Vete. Sal de mi casa. Ve a donde quieras. Pero quiero que sepas que no te daré a Edwin. Él es mi hijo. Él es mi hermano. Durante los próximos años, Sarah aún intentó suplicar mi perdón, pero fui inflexible. Hasta que empacó algunas de sus cosas, dormí en la habitación de Edwin y no la dejé acercarse a él, ni siquiera le permití decirle adiós. Pasaron algunos años. Llevé a Edwin a la escuela. Era un niño lo suficientemente inteligente para su edad, pero no me atreví a contarle la verdad sobre sus orígenes, y me llamaba papá. Y en el camino a la escuela, una vez vi la silueta familiar de una mujer que estaba al otro lado de la calle y nos miraba. Despidiéndome de mi hermano, lo dejé ir y corrió hacia sus compañeros de clase, despidiéndome de mí. Cuando desapareció detrás de las puertas de la escuela, me di la vuelta y vi que la mujer seguía de pie donde había estado. Miré a mi alrededor y crucé la carretera. A medida que me acercaba, reconocí a la mujer como Sarah. Estaba demacrada, pálida, sucia y vestida con harapos, de pie allí mirándome. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. ¿Es Edwin? Ya tan grande. Dijo con voz débil. Te he dicho. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué lo sigues? Dean. Todavía quiero que me perdones. No puedo sin ti. No puedo sin Edwin. Lo siento mucho por lo que pasó. Lo siento mucho. Por favor. Déjame regresar. Déjame ver a mi hijo. ¿Nunca preguntó dónde estaba su mamá? Sarah. ¿En qué te has convertido? ¿Realmente crees que te dejaría acercarte a Edwin? Empezó a temblar y a retorcerse las manos. Observando sus movimientos, me di cuenta de que estaba pasando por abstinencia. Agarré su brazo y le subí la manga, viendo que ya tenía moretones casi morados. ¿Qué diablos te has hecho a ti misma? Eres una drogadicta. Dean. Intenté considerar un trabajo y al principio vivía con una amiga, pero pronto me pidió que me fuera porque no ayudaba a pagar la comida y las facturas. Dormí con personas sin hogar por un tiempo y luego conocí a un joven que prometió cuidar de mí. Y él fue quien me enganchó a las drogas. ¿Sabes que nunca lo habría? Lloró. La verdad es que sentí lástima por ella. Con el paso de los años, mi enojo hacia ella se había desvanecido y ahora la veía como a una extraña que había perdido su camino. Sarah me contó que el chico la había dejado, dejándola sin nada más que su adicción y que había tenido que hacer cualquier cosa para conseguir su dosis. Pero sin importar cuánto me resistiera, ella había dado a luz a Edwin, a quien quería mucho. Y, recordando que no sólo teníamos penas, sino también algunos años felices juntos, me ofrecía ayudarla. Pero no la llevé a casa. La llevé a una clínica de tratamiento de adicciones. Ella me pidió ver a su hijo sólo una vez, pero no pude prometérselo. Al menos no hasta que se recuperara por completo. Así que decidí llevar a Sarah a una clínica especializada en tratamiento de adicciones. Durante todo el camino, se sentó en silencio a mi lado, aferrando su bolsa desgarrada como si fuera el único vínculo con su vida anterior. No pude evitar notar la marca que el tiempo y los problemas habían dejado en su rostro y figura. Al llegar a la clínica, el personal médico admitió a Sarah y comenzó a evaluar su condición. Les di una breve historia de su viaje, sus luchas y cómo había pedido ayuda. Discutimos el plan de tratamiento y las posibles opciones de apoyo. Sarah me miró, sus ojos expresando una mezcla de esperanza y miedo. Me agradeció con la mirada sin decir una palabra. Sabía que este no iba a ser un viaje fácil, pero quería creer que podría superarlo. Pasaron algunas semanas. Intenté mantenerme al tanto de las noticias de la clínica, pero mis responsabilidades y preocupaciones no me permitieron dedicarle mucho tiempo. Finalmente, recibí una llamada de la clínica. Sarah había pasado por varias etapas de tratamiento y estaba en camino a la recuperación. Decidí ir a la clínica y pasar tiempo con ella. Cuando vi a Sarah, noté un cambio. Su rostro estaba más fresco y sus ojos más claros. Me contó cómo estaba trabajando en sí misma, qué estrategias estaba utilizando para vencer su adicción. Acordamos el apoyo después del alta. Le ofrecí que se quedara conmigo temporalmente hasta que encontrara un lugar estable para vivir. Aceptó, pero sólo después de estar segura de que podía controlar sus acciones y no volver a su antigua vida. Pero le funcionó. Y le permití tener contacto con su hijo. Por supuesto, ya no tenía una relación con ella. Pero todos merecen una oportunidad de perdón. También le conseguí un trabajo en la tienda. Después de que empezó a ganar dinero, se mudó a un apartamento alquilado. Pero los fines de semana la dejaba pasar tiempo con Edwin. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.